Si de récords hablamos, Lina Medina tiene uno especial, la cual no la hace sentir orgullosa. Y es que ella tiene el récord de ser la madre más joven de la historia. Solo tenía 5 años cuando esto pasó. Lina Medina nació el 27 de septiembre de 1933 en Antachancha, la región de Huancabelica, Perú. Se podría decir que fue una niña especial, ya que a los 2 años y 8 meses comenzó a menstruar. Y a los 5 se hizo madre de un niño saludable que llamaría Gerardo. Poco tiempo atrás, mientras su barriga crecía, la gente del lugar decía que ella tenía una culebra en el estómago, que había sido maldecida por el Apu, el espíritu de los Andes. Lina fue sometida a muchos ritos incaicos, pero nada de esto ayudó. Así que su padre, Tiburcio, decidió llevarla con los chamanes para descubrir por qué el vientre de su hija se veía abultado. Creyendo que era un tumor, y por sugerencia de estos chamanes, Lina fue llevada a Pisco, la cual era la ciudad más cercana al pueblo de donde ella vivía. Allí se encontrarían con el doctor Gerardo Lozada, quien al ver el caso, decidió derivarlo a Lima, donde por fin, especialistas dieron su diagnóstico. Para sorpresa de sus familiares, Lina Medina estaba embarazada. Exactamente el 14 de mayo de 1939, Lina daría a Luz a un bebé perfectamente sano y sin ningún problema, llamado Gerardo. Gerardo sería criado pensando que era el hermano de Lina. A los 10 años, por fin se enteró que esta era, en realidad, su mamá. Gerardo tuvo una vida normal y saludable, pero murió a los 40 años. Lina, por su parte, se casaría a los 33 años de edad con un joven llamado Raúl Jurado, con quien tuvo otro hijo y actualmente vive en un barrio marginal del suburbio de Lima, conocido como Chicago Chico. Ya te conté la historia de Lina y su hijo, pero seguro te estarás preguntando, ¿Quién fue el padre del hijo de Lina? Una vez más, como decía Chabuca Granda, Déjame que te cuente, limeña. Tiburcio, el padre de Lina, estuvo preso durante varios días bajo sospecha de violación, pero fue liberado por falta de pruebas. Con el tiempo, las sospechas caerían sobre su hermano mayor, quien tenía discapacidad intelectual. Pero finalmente, el caso fue archivado y nunca se supo quién en realidad era el padre de Gerardo. Cabe recalcar que en ese tiempo, las pruebas de ADN aún no se utilizaban. La prensa limeña consideró a Lina como una especie de Virgen María y a Gerardo como el hijo del dios Sol. Pero la noticia no se quedaría solo en Perú, sino cruzaría fronteras y llegaría hasta los Estados Unidos, donde la Feria Mundial de Nueva York los invitó con todos los gastos pagados para ser exhibidos como fenómenos. Esto fue negado por la familia. Un tiempo después, un empresario estadounidense le ofreció 5 mil dólares a Lina y a Gerardo para que fuesen investigados por científicos estadounidenses. Aunque Lina aceptó esta propuesta, el gobierno peruano se negó a darle vía libre, ya que consideraban que estaban en peligro moral. El presidente de ese entonces, Oscar Benavides, emitió una ley para la custodia de ambos, prometiéndoles una pensión vitilicia. Lina se quedaría en el Perú, pero la promesa del presidente nunca se cumplió. Lina guardó silencio por 67 años, y no fue hasta el 2002 que el diario digital colombiano El País publicó una nota que decía Seis décadas después, el gobierno peruano busca ayudar a Lina como para resarcir la letra muerta de una ley de 1939 que le prometió una pensión vitilicia para ella y su hijo. Por último, el Dr. José Sandoval, quien escribió un libro acerca de esta historia, dijo Aún estamos a tiempo de reparar el daño que le hizo el Estado, condenándola a la miseria. Si la historia te gustó, no te olvides de dejar un pulgar arriba, suscríbete al canal si así lo deseas. Yo soy Tutogo, buenas noches. La 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 Gracias por ver el video